¡Suscríbete al canal! 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 No, vamos allá de las siete lists Como vamos, vamos allá de las dos ¿Dónde wero? ¿Dónde hoy vamos con storedos? No, no tienes laslas ¡Wan! Porque yo hijo, estaba cordón ultrabrado Ya... No, estaba cordón ¿H dile que nosotros nos grafil y 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